Amados, estamos estudiando tercera de Juan, en primera de Juan el apóstol ha hablado acerca del amor, de la importancia de amarnos, de amarnos con el amor correcto, en la actitud correcta. Nos ha dado pautas y directrices respecto del amor, en segunda de Juan ha hablado respecto de cómo debe ser la hospitalidad cristiana, entonces primera de Juan habla del amor, de cómo conducirnos en el amor, segunda de Juan habla respecto de cómo debe ser la hospitalidad cristiana. Y en tercera de Juan, es una carta bien personal si usted ve, está escrita a una sola persona y en esa carta está hablando Juan respecto de la manera correcta, está hablando, si en la otra hablaba, oye, no acepten a quien sea, que no sé qué. Ahora está hablando de la importancia de recibir a quienes de verdad son de la fe y ser hospitalarios con ellos. Está dirigida a Gallo, miren, me gusta mucho porque Gallo, no se habla mucho de él, no es alguien que se conozca, pero se nota que era alguien que hizo obras basando sus obras en la fe. ¿Por qué? Se nota que era alguien que era un cristiano de verdad y se nota que era alguien que no buscaba algo para sí. Gallo aparece aquí, aunque no hay nada escrito respecto de la obra de Gallo, pero si Juan le está hablando del modo que le está hablando es porque Gallo era un buen creyente. Qué lindo que no importa que pasen los años y no importa que no se sepa nuestro nombre, se sepa lo que hicimos, ¿verdad? Y que cuando se sepa lo que hicimos, se sepa que no fuimos nosotros, sino fue Dios en nosotros, porque esa es la verdad de Gallo. Y miren la manera bonita como le escribe, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Qué bonito, ¿no? Es que, ¿saben? Cuando alguien decide vivir la vida cristiana y decide hacerlo bien, los otros cristianos no nos queda más remedio que amarlos, ¿verdad? No nos queda más remedio que amarlos. Dígame si una persona, a ver, una persona amable, ¿a usted le da ganas de amarla? Peor si una persona amable y santa, ¿le da a usted ganas de amarla? Y si fuera una persona amable, santa y hospitalaria, que lo trata muy bien a usted cuando llega a su casa, pero encima de eso, no solo lo trata bien, lo recibe bien, con amabilidad, y le pone que comer, y lo atiende. Si usted está cansado, ¿le presta dónde descansar? Si usted está sucio, ¿le presta dónde bañarse? Si usted no tiene ropa, él le da ropa, él le provee ropa para que usted pueda cambiarse. ¿No le parece que eso es una persona muy fácil de amar? Claro que sí, claro que sí. ¿A usted le gustaría que todo el mundo lo ame? ¿A quién le gustaría que todo el mundo los ame? A ver, a mí me gustaría. Es bonito que todo el mundo te ame, ¿no? Usted sabe que nadie es billete de 100 dólares, ¿verdad? Nadie, o sea, no le caemos bien a todo el mundo. Pero hay una manera de que aún los que nos caen mal, aún a los que les caemos mal, perdón, nosotros les caigamos bien. Y es tratarlos con amabilidad. Y es hacerles bien. Es pagarles un bien con un mal que nos hacen. Mucha gente osca con nosotros. Mucha gente. A mí, por ejemplo, de la hermana Judith, muchas veces me ha dicho, es que es muy idiota esa hermana. Uno le saluda y le dice, ah, hola. Eso cuando recién la conocieron. Y después me dicen, pero aunque es idiota cuando uno recién la conoce, después tiene buenas actitudes. Después tiene buenas actitudes. Hermanos, no hay cosa mejor en esto de la hospitalidad que vivir pensando en función del otro. No, pastor, pero es que si yo vivo pensando en función del otro, pastor, perdóneme, nadie va a pensar en mí. No, error. Es que cuando vos pensás en los otros, Dios está pensando en ti. ¿Me dejo entender? Acuérdate, tú haces, tú estás en lugar del Señor Jesucristo. Y el ejemplo más maravilloso de hospitalidad que hubo es el Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Porque vos no llegaste a su casa. Él vino a buscarte para llevarte a su casa. Vos no merecías entrar en su casa. Por lo sucio que era. Por lo perverso que era. Él no solo vino a llevarte a su casa, a invitarte a su casa, sino que vino a cambiarte para que puedas permanecer en la hospitalidad de su casa eternamente. Hermano, necesitamos empezar a vivir pensando en los demás. Para mí los retiros son una muestra de en los retiros usted encuentra gente que es tan egoísta que solo quieren que los traten bien a ellos, que nadie les meta bulla, que nadie les haga esto, que nadie les haga lo otro y están constantemente molestos con todo el mundo. Hay otro tipo de gente. A mí qué me importa. Entonces, a mí qué me importa si son las 12 de la noche o la una de la mañana o las tres. Yo quiero escuchar música, entonces yo escucho música. ¿Y qué me importa a los otros? Pues su problema si les gusta o no les gusta. Hay los que, no, a ver, yo tengo derecho, entonces yo voy a ir primero. Sírvanme a mí primero de comer. Tengo derecho. Hay ese tipo de personas. Y si usted ve a ese tipo de personas, mire, observe, generalmente ese tipo de personas siempre son frustrados. Siempre. Porque en la vida cristiana el que se centra en sí mismo está frustrado. diótrefes, diótrefes, que aparece por aquí, usted lo va a ver. Su gozo y su paz y su felicidad era simple y sencillamente parloteo. Así lo dice Juan. Leamos, dice, el anciano agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Saben qué está diciéndole? Yo deseo que Dios te añada bendición sobre bendición por la actitud que tenés en tu corazón. Porque veo que cada día sos una mejor persona. Veo que cada día sos más un reflejo de Cristo. Yo deseo que de verdad Dios te prospere en todas las cosas. Qué bonito que alguien tenga buenos deseos de nosotros, ¿verdad? Voy a poner aquí la hospitalidad comienza cuando al igual que Cristo nos negamos en pro de otros. Yo soy una persona hospitalaria. Cuando viene mi familia siempre los trato bien en mi casa. No, pero ¿y qué pasa con los que no conocen? ¿Qué pasa con los hermanos? Yo digo hay casas de hermanos a las que a mí no me gustaría ir porque me imagino cómo son esas casas. Me imagino cómo son. Unas casas llenas de egoísmo. Me va a pasar lo que le pasó a esa señora que la invitaron a tomar el té y la persona que la invitó a tomar el té era demasiado centrada en sí misma. Y dice, ¿cómo pues hermana? Sí, va a ser hermana. ¡Coma hermana! Y ella dice, no, gracias, está bien. ¡Coma, hombre! Apenas has comido dos cuñapeses. Y le dijo, por eso no quiero comer porque usted los está contando. No te tiene que importar. Te tiene que importar que la persona se sienta bien, no que vos te sientas bien. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron a los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Se da cuenta? Pablo no está deseando que este hombre sea bueno, está deseando que Dios lo prospere respecto del cambio que ha tenido en su vida. Que Dios lo prospere así como él ha prosperado en su alma. Que Dios lo prospere así como él se está negando. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo deseo, mire esto, es así. Judith, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas así como tú te niegas respecto de los demás. maravilloso, ¿verdad? Katy, yo creo que yo quiero que Dios te prospere de la manera que tu actitud es pensando en los otros. Así como prospera tu alma. Así quiero que seas prosperada. Porque mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Voy a poner aquí versículo 1 al 4. Gallo no era alguien que se centraba en sí mismo. Si no en el Señor Jesucristo. Juan pide que Gallo sea prosperado de acuerdo a como ve que prospera el alma de Gallo. No es que está diciendo ah, yo ojalá que tu alma prospere para que así el Señor te prospere. Está diciendo oye, qué alma bonita que tenés. Oye, impresionante cómo ha prosperado tu alma. Deseo que así te prospere el Señor. ¿Saben qué pasa? Si sos un egoísta y Dios te da, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te da? ¿En qué lo vas a usar? Pregunto. ¿Lo voy a usar para mí, pues no? ¿Sólo quiero para mí? ¿Qué me importan los demás? Pero si no soy una persona egoísta y estoy preocupado por los demás, ¿qué va a pasar si Dios me da? Lo voy a usar en los demás, lo voy a usar para la gloria de Dios. ¿Cuál es la actitud correcta con respecto a lo que Dios nos da? Pregunto. ¿Compartir? Escuche lo que le voy a decir. Lo primero es disfrutar de lo que Dios nos da. Disfrutar. Disfrute de lo que Dios le da. Dios le da comida en abundancia, disfrute, no exagere, disfrute. Dios le da un auto, disfrute su auto. Dios no te da para que guardes en la heladera y mires la heladera, ay, tengo harta comida y no comas, eso es una tontería. Dios no te da un auto para que digas, ay, de bello mi auto, vamos a pasear, no, 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 es que no lo saco porque es bello mi auto. No, Dios te da tu auto para que la andeje en tu auto. Escuchá, voy a ir más lejos. Esa vajilla te la dio Dios para que la disfrute, no para que la disfruten los chulupis. ¿Para quién estás guardando eso? Te vas a hacer vieja, te vas a morir y tus hijos se van a pelear por eso, se van a quedar dos con una taza y uno con dos tazas y el otro con tres tazas y lo que Dios te dio es para disfrutarlo. Escuchá, te da Dios ropa nueva, usala, ¿para cuándo la estás guardando? Ahora, ahora escuchá, lo que vos ya usaste y disfrutaste y está bueno todavía, le puede servir a alguien, compartilo. Dios nos da para que disfrutemos y para que compartamos. Ahora, te voy a dar un secreto. Mejor si cuando compartís algo, lo compartís como si fuera para vos. ¿Me dejo entender? Si a vos te regalaran algo, ¿cómo te gustaría que te regalen algo? ¿Te gustaría que te regalen lo peor, lo que sobra o lo mejor? Entonces, amados, y entre más seamos así, más bendición tendremos. Nuestra alma prospera y Dios nos prosperará. Ese es el principio que se está enseñando aquí y aplicando aquí. Quiero que seas prosperado así como prospera tu alma. Pero si vos no, hay a mí que no me toquen mis cosas, que esto es lo mío y que no sé qué y esto, y siempre buscando lo de los demás para agarrarte lo de los demás y egoísta. Hermano, tu alma no ha prosperado. Tu confianza no está en Dios, está en las cosas. Tu confianza no está en lo que no se ve, sino en lo que se ve y tu alma no ha prosperado. Tu alma necesita despojarse del egoísmo. Tu alma necesita practicar la hospitalidad, necesitas hacerlo, amado. y el Señor Jesús fue bien, bien, bien incisivo con eso porque dijo, oye, si vos invitás a alguien que te puede devolver la cena, no hay ningún mérito en vos. Invitar que no te puede devolver. Un alma prosperada da sin esperar nada a cambio. Juan pide que Gallo sea prosperado de acuerdo como ve que prospera el alma de Gallo. Yo también quiero que Dios te prospere así. Yo también quiero que Dios te prospere así. ¿Sabe cómo es este mundo ahora? Este mundo es, no, mi casa, yo, que conmigo nadie se meta, no conocemos al vecino de al lado, llevamos 30 años viviendo en la misma casa y no le hemos predicado al vecino de al lado. El vecino del frente no sabemos qué se llama. Ah, ¿por qué me importa si esa casa la alquila y se ha mudado una gente que no sé quién? Deberíamos saber, deberíamos ser hospitalarios. Una cosa que practican los gringos y que es bonita es que cuando llegas te llevan un pie de manzana, ¿no ves? Te llevan una tortita y te dicen, mire, yo soy su vecino del frente y traía esto para invitarle y de verdad deseo de todo corazón que usted la pase bien en este barrio. Si necesita algo, aquí estoy. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez alguno de ustedes disfrutó de la hospitalidad? ¿Alguna vez alguno de ustedes disfrutó de la hospitalidad? Gracias. 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 Dios lo permitió Dios lo permitió les cuento que yo he pasado también por eso. Llegar a un sitio y sentirte rechazado sentirte a veces las hermanas pues no las hermanas ellas quieren hacer la obra del Espíritu Santo ¿no? Pastor venga a mi casa mi hijo quiere hablar con usted venga a mi casa pastor venga y te llevan arrastrado a su casa llegas a su casa y el hijo no quiere hablar con vos no está interesado él no está preocupado por las cosas de Dios pero la hermana piensa que si me lleva con engaños yo el señor va a hacer su obra locura hermano y ahí te tratan mal y ahí te tratan despóticamente y ahí no sabes qué hacer es horrible que te traten mal es horrible que no sean hospitalarios con vos entonces amado hemos vivido esas circunstancias ¿saben para qué? para nosotros no ser así el señor permitió que pasemos por eso para que nuestra alma crezca para que no estemos centrados en nosotros mismos y en nuestro círculo ah si estoy yo y mis tres amigas ¿qué me importa el saldo? voy a hacer una cena solo con mis amiguis no le avisen a nadie por favor escóndanlo horrible ¿no? horrible ahora está el otro lado también sea usted una persona madura y no quiera que lo inviten a todos los juntos no porque se juntaron cuatro hermanas yo lo sé salió en el facebook y no me invitaron bueno si no te invitaron gloria a Dios ¿sabes cuál va a ser tu venganza? te la digo ahora te voy a enseñar a vengarte de ellas la próxima vez hace una comida y la invita a las cuatro más vos cinco ya está y le dice quiero invitarle y una cosa principal si no te invitan escucha si no te invitan fíjate que no sea tu carácter que está perjudicando porque a la gente que es cargosa uno no la quiere con uno así como es bueno ser hospitalario es bueno ser buen huésped de aquí no hay cosa peor que que una persona llegue a tu casa y empiece a dar órdenes no que a mi no me gusta esto que me gusta esto otro entonces lo más maravilloso de Gallo y que funciona para cuando vas a ser huésped y para cuando vas a ser el hospedador es no estés centrado en vos mismo principio de la hospitalidad es no estoy centrado en mi mismo entonces no te voy a recibir en mi casa ni para banearte de lo que tengo ni para humillarte con lo que tengo te voy a recibir en mi casa para compartirte lo que Dios me ha dado y te lo voy a compartir de manera tal que sintas que Dios es quien te lo dio y no yo te lo voy a compartir de manera tal que mi alma se sienta satisfecha para con Dios de lo que hice contigo ese es el modo entonces Gallo no era alguien que se centraba en sí mismo sino en el Señor Jesucristo piensen esto el Señor Jesucristo fue tan hospitalario que salió de su casa a buscarnos para llevarnos a su casa y dio su vida para que nosotros podamos ir a su casa ahora Juan dice Gallo yo quiero que a vos se te dé más y más y más porque a la persona que es generosa y a la persona que no está centrada en sí mismo yo también quiero que Dios la prospere mucho es maravilloso una persona que está vivosa una persona que está preocupada por los demás por cierto he visto en esta congregación gente que tiene esa actitud también he visto egoísta a granel parece que lo fabrican por tonelada eso pero he visto también personas preocupadas por los demás he visto bueno entonces como punto uno aquí es la hospitalidad comienza cuando al igual que Cristo nos negamos en pro de los otros ahora miren versículo 5 amado fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos ya vio le ponía empeño voy a poner aquí nuestra hospitalidad debe ser con diligencia versículo 5 en adelante amado fielmente te conduce que lindo que alguien llegue a tu casa y vos le pongas diligencia en atender a esa persona cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje sabe que es lo maravilloso de esto sabe a quienes recibía gallo no recibía gente para chismear no recibía a hombres que eran enviados por Juan perdón para predicar en las diferentes iglesias eran predicadores itinerantes resulta que apareció un grupo de predicadores itinerantes que iban predicando una doctrina cualquiera que la doctrina de ellos era tener conocimiento conocer la Biblia entender lo que Dios ha hecho perfecto y enseñaban la gracia pero luego enseñaban libertinaje decían la carne nunca va a poder ser doblegada entonces lo que haga la carne a Dios ya no le importa lo que a Dios le importa es que tengas el conocimiento terrible no pero hoy en día también se practica eso hay gente que conoce la palabra y vive como si no la conociera pero en aquel tiempo habían salido hombres predicando ese tipo de doctrina entonces Juan había enviado otros hombres otros predicadores para que enseñen la doctrina correcta entonces cuando Gallo se encontraba con estos hombres los trataba con muy buena hospitalidad dice porque ellos salieron por amor del nombre del Señor Jesucristo por el nombre de él sin aceptar nada de los gentiles nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad mire yo usted pensó cuando usted le hace un bien a algún siervo y con esto no estoy buscando que usted me haga bienes a mí pero cuando usted le hace un bien a algún siervo usted está cooperando con la obra de Dios y si usted hace algo para Dios yo le aseguro que Dios no se quedará sin reconocerlo no se quedará nuestra hospitalidad debe ser con diligencia dicen corintios pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacéis como para el Señor y no para los hombres se aplica también a la hospitalidad cuando usted practique la hospitalidad con alguien no lo hace para con el hombre no lo hace para con quien está ahí en su casa usted lo está haciendo para con Dios ¿está aquí? entonces voy a poner aquí recibimos y atendemos personas como para Dios cuando recibimos a alguien de la fe debemos sentirnos honrados ahora otra vez no porque yo quiera conseguir algo estoy satisfecho con lo que Dios me da amo la manera como ustedes me tratan pero la Biblia manda que aquellos que predican los tengamos por dignos de doble honra no es para que me dee de comer más por si acaso pero doble honra quiere decir una doble porción de lo que usted podría darle otra vez no lo hago por mí lo hago para que cuando usted conozca un siervo del Señor que predica o alguien le comparte a usted la palabra hágale partícipe de toda cosa buena es bueno ser así amén amados estamos entendiendo no se trata de yo ser el primero no se trata de eso se trata de dar gloria a Dios en lo que hago ahora había un bellaco en medio de ellos que no permitía la hospitalidad no hay cosa peor que el egocentrismo que la egolatría que el creerse uno porque cuando eso sucede uno no solamente no es hospitalario sino que perjudica la hospitalidad de otros voy a poner aquí como punto tres el egocentrismo y o idolatrismo el egocentrismo y o egolatría da como resultado personas no hospitalarias que perjudican la hospitalidad de los generosos versículo 9 en adelante mire como dice yo he escrito a la iglesia pero diotrefes el cual al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe ya vio diotrefes no quería que venga nadie que no sea él a gobernar a gobernar la iglesia diotrefes no quería que a ningún otro se le trate bien sino a él solito cuando aparecía alguien diotrefes se ponía celoso se desayaba y Juan le escribió oye diotrefes te estás fallando viejo necesitas recibir a las personas tratarlas en la actitud correcta pero no los recibía versículo 10 dice por esta causa si yo fuera recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia miren lo que miren lo que pasaba aquí nueve y diez diotrefes no era hospitalario que bárbaro no perjudicaba la hospitalidad hablando mal de los siervos miren yo le voy a decir algo cuando usted conozca a un siervo cuando usted conozca a un siervo que para sacar algo de usted empieza a hablar mal de otro siervo preocúpese me dejo entender si yo voy y le digo al hermano antonio yo veo que el hermano antonio es una persona dadivosa generosa que tiene recursos yo me acerco al hermano antonio y le digo ¿sabe hermano antonio bienvenido a la iglesia que lindo que usted esté con nosotros va a tener cuidado si con el pastor marcelo va a tener cuidado ¿sabe? porque el gordingo ese es bien hablador y es abusivo y no sé qué me debo preocupar porque el que habla mal de otro es porque está buscando algo para sí el que habla mal de otro es el que está procurando bienes para sí mismo de esos eran los los que se metían de casa en casa y se aprovechaban de las mujercillas cargadas de pecado y le sacaban cosas y esto hermano usted no necesita hablar mal de nadie para que la gente sepa quién usted es no necesita no necesita y si usted no está de acuerdo en algo con su hermano no vaya a hablar mal de su hermano vaya a hablar con su hermano y dígale no estoy de acuerdo con esto ¿está aquí? hermanos horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo y cuando usted atenta contra uno de los siervos de Dios lo que usted está haciendo es estar atentando contra Dios David tenía claro ese concepto ¿por qué David no lo mataba a Saúl? ¿por qué no lo mataba a David a Saúl? porque David respetaba a Dios David decía si yo lo mato yo hice mi justicia voy a dejar que Dios lo mate y que Dios me ponga a gobernar cuando él quiera no sea de los que quiere acaparar para usted solito no ¿me está entendiendo? no estoy hablando en cuanto al servicio estoy hablando en cuanto a la atención de los demás no es que yo si yo lo quiero que a mí me atiendan que a mí me miren claro pasa lo mismo bueno yo lo dije lo ejemplifique así como si yo fuera un perverso con el pastor Marcelo pero también se da entre hermanos llegan a la iglesia y no te recomiendo no te juntes con tal y con tal y con tal cuídate de esta cuídate de la otra no vas a tener cuidado con tal hermano ¿sabe el daño que hace eso? Diotrefez Diotrefez no era hospitalario Diotrefez perjudicaba la hospitalidad hablando mal de los siervos pero además de eso Diotrefez hasta feo su nombre el sonso este Diotrefez no o voy a poner estorbaba la bendición de que otros hermanos sean hospitalarios ¿sabe que yo odio pero odio así con con O mayúscula la gente que hace camarilla la odio la que no sabes que Cati nos vamos a juntar vos y yo con Judit y no nos vamos a juntar con la tal a ver aquí con la tal Dolly esa no nos vamos a juntar no 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 esa no sirve para nada odio la gente que hace eso si alguien no te cae perfecto que no te caiga orá para que te caiga hacerle bienes para encontrarle un lado bueno practicar filipenses 4-8 si no querés ir a comer con alguien no es pecado no es pecado pero si es pecado no 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 nos vamos a juntar nomás nosotros y venir a decir sabes que Judit tené cuidado con tal persona no 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 te vas a juntar con ella es lo peor que existe sabes que esa Isabel es así 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 no te vas a juntar con ella no es que con tal persona yo no tengamos cuidado yo he escrito a la iglesia pero diótrofe es el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe por esta causa si yo fuera recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos y a los que quieren a los que quieren recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia diótrofe estorbaba el que otros hermanos tengan la bendición de ser hospitalario porque quiero decirte algo el ser hospitalario es una bendición es una bendición y fíjate la hospitalidad del señor jesucristo por eso es que odio los grupos no es que yo con vos me entiendo y solo con vos quiero y te llevo a mi casa porque es que vos me vas a hacer bien a mí ¿sabes por qué odio eso? porque el señor jesucristo lo que dijo fue otra cosa dijo invita al que no te puede devolver invita a aquel de quien no puede sacar provecho a ese invitarlo mira si empezásemos a practicar ese principio amado al que nos cae mal lo invitaríamos primero y nos ganaríamos un amigo y de repente descubriríamos que a esta persona le han hecho mala fama nada más y podríamos restaurar un corazón ¿no te parece? hermanos esto si no lo aprendemos si no lo entendemos no hemos nacido de nuevo no se trata de nosotros no se trata de mis amiguis se trata de la gloria de Dios de eso se trata de la gloria de Dios ahora no te quito que hay personas con las que no da ganas de ser hospitalario si, si estoy totalmente de acuerdo los invitar una vez los llevas a tu casa y quieren parar ahí toda la vida ya se te afincan ahí una vez les ayudas y quieren que les ayudes todos los días los llevaste una vez en tu auto y quieren que ya ya son su taxi ¿dónde vas a ir? quiero que me lleves a tal parte no, no, no tampoco no se trata de eso no se trata de eso pero necesitamos amados de mi corazón dejar dejar nuestro egoísmo y empezar y empezar a amar a los demás necesitamos negarnos un poco a nosotros mismos necesitamos dejar de perjudicar la hospitalidad no le hable mal a otros de los hermanos y deje que los hermanos salvo que sea un sinvergüenza de eso que usted sabe que lo va a estafar entonces vaya y avise al hermano este te puede estafar pero si no no se meta en cosas donde no lo llaman otra cosa no estorbe la bendición de que otros hermanos tengan una gentileza con alguien no le estorbe no perjudique y le voy a decir algo más pasa lo mismo con la palabra pasa lo mismo con la palabra hay personas que empiezan a desvirtuar lo que otro enseña no, no eso no es así no, esto no es asá no, cualquiera que lee la Biblia se da acuerdo no, esto no sabe ese te mandó Dios hacer eso es mi primera pregunta la segunda pregunta que te voy a hacer es edifica lo que estás haciendo y la tercera pregunta que te voy a hacer es ¿lo estás haciendo para la gloria de Dios? si no es así para con eso para con esa historia ya cualquiera que quiere mostrarse sabio en detrimento del conocimiento de otro es un ignorante que está tratando de engañar tu corazón nada más porque el que conoce la verdad comparte la verdad comparte la verdad bueno cierra la carta diciendo amado no imites lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de Dios pero el que hace lo malo no ha visto a Dios ¿sabe lo que está diciendo? no te dejes vencer con el mal sino vencer con el bien el mal está diciendo ok ¿estás viendo lo que hace Dios Tres Fes? no te dejes vencer con lo que Dios Tres Fes te hace si podés algún día ser hospitalario con Dios Tres Fes la iglesia no se trata de andar vengándome la iglesia no se trata de andar ahora me las va a pagar no, no se trata de eso no se trata de golpe con golpe yo pago la iglesia se trata de me hiciste un mal te hago un bien en la iglesia el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan cuando tenés una actitud como la de Dios Tres Fes centrada en vos mismo el diablo te está usando y le estás robando el reino de los cielos a otros porque no los dejas disfrutar a plenitud pero cuando alguien viene y te quiere hacer daño y le devolves un bien por el mal que te hizo hermano amado sos llamado grande en el reino de los cielos no imites lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de Dios pero el que hace lo malo no ha visto a Dios todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero ¿sabe que le está diciendo Pablo? fíjate el diotrefes y no copies lo que hace el diotrefes mirá la actitud de Demetrio Demetrio ¿sabe quién era Demetrio? le cuento mañana no tengo la menor idea quién era Demetrio no hay mucha información respecto de Demetrio salvo la que dice Juan pero escuche Juan el apóstol de Jesucristo el amado está hablando bien de Demetrio entonces ha tenido que ser una persona buen cristiano buen cristiano qué lindo que aunque nadie hable de vos un siervo diga no yo lo conozco esa persona es buen cristiano qué lindo entonces voy a poner aquí tres cuatro entonces ahora cuatro y con esto cerramos Juan Juan recomienda a Gallo que imite a Demetrio e ignore la maldad de diotrefes eso es eso es versículo once y doce y finalmente dice yo tenía muchas cosas que escribirte pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara la paz sea contigo y ahora mire lo que dice los amigos te saludan saluda tú a los amigos a cada uno en particular me gusta esto todo cristiano debe anhelar verse con otro cristiano cara a cara mejor que charlar por whatsapp es charlar face to face ¿sí o no? ¿sí o no? sí ajá gloria al señor que lindo mi amada que lindo que lindo que hablen mal de nosotros siendo mentira ¿no ves? maravilloso ¿no? maravilloso que hablen mal de nosotros siendo mentira nuestro galardón es grande en el cielo qué bendición mi amada pues me alegro me alegro qué bendición yo tenía muchas cosas que escribirte pero no quiero escribirte las contitas y pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara la paz sea contigo los amigos te saludan Juan saluda a los amigos y anhela verse carajo claro es verdad hermanos ¿saben cuándo empiezan los problemas? claro cuando somos niños espirituales cuando nuestra alma no ha prosperado como la de gallo cuando hay entre nosotros celos pleitos iras contiendas disensiones ahí ahí es cuando aparece la no hospitalidad cuando mis intereses prevalecen por los de otros por encima de los de otros terrible es terrible hermano los bullying que se hacen en la iglesia las actitudes perversas en la iglesia las personas que no yo no sé como los de esa iglesia y se automarginan ya no voy a ir se automarginan porque ellos son especiales egoístas ególatras egocéntricos nada más que eso bueno entonces la hospitalidad comienza cuando al igual que Cristo nos negamos en pro de otros sea hospitalario segunda cosa nuestra hospitalidad debe ser con diligencia no invite a alguien para no invite a alguien a su casa para tratarlo mal invite a alguien a su casa para que esa persona se sienta muy bien el egocentrismo y o egolatría da como resultado personas no hospitalarias que perjudican la hospitalidad de los generosos tenga cuidado con eso mire si son egoístas o ególatras y cuatro Juan recomienda a Gallo que imite a Demetrio e ignoren la maldad de Diótrefes quizá debiera poner en lugar de eso debiera poner debemos imitar la hospitalidad de 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 unos y rechazar la egolatría de otros creo que debí ponerlo de ese modo lo acomoda usted en su casa Juan saluda a los amigos y anhela verse cara a cara con ellos que maravilloso cuando alguien te trató bien te da ganas de volverlo a ver si o no te da ganas de estar cara a cara sentado frente a frente yo vivo eso cuando voy a Brasil por ejemplo cuando yo voy a la casa del pastor Rehuel Padilla el nieto del pastor Elías para mí es maravilloso estar ahí él es muy hospitalario y él se siente y tenemos largas horas de conversación pasamos un tiempo bonito intercambiamos ideas ministeriales para mí es maravilloso tengo ganas de volver a su casa y oro para que cuando me toca a mí atenderlo a él yo pueda ser igual que él conmigo ¿verdad? porque él de verdad que es una persona muy hospitalaria y no solo él he tenido la oportunidad de disfrutar de la hospitalidad de muchos pastores brasileros el pastor Elías Alceman por ejemplo Magú le decíamos nosotros venía antes a la iglesia Josías Alceman son gente que me ha tratado muy bien muy bien entonces mis amados el pastor Sergio Sarabia también me ha tratado muy bien en su casa el pastor Pablo James ni que se diga son hombres que saben practicar la hospitalidad y una pero una cosa así me pareció espectacular como no está aquí lo voy a decir un pastor de Francia escuchen esto un pastor de Francia una ovejita fue a visitar a su casa ¿saben qué hizo este pastor? se fue él y su esposa a dormir en una cama de una plaza y media y le dejó su cama de dos plazas a la hermanita que vino a visitar su casa eso es hospitalidad eso es hospitalidad ¿amén? seamos hospitalarios oramos señor toma nuestro corazón muéstranos nuestra maldad nuestro egoísmo nuestra egolatría nuestro egocentrismo y enséñanos señor que tu reino se extiende a través de la hospitalidad señor que como aprendimos ayer tengamos cuidado con quien somos hospitalarios pero que con los hermanos seamos de verdad hospitalarios para gloria tuya señor te suplico en esta mañana que perdones todas las veces que no hemos sido buenos hospedadores y te suplico que en esta mañana señor perdones toda actitud errada entre medio de nosotros y clamo padre para que tu forjes en nuestros corazones la verdad de tu amor y señor seamos de verdad una iglesia donde todos somos hospitalarios con nuestros hermanos padre te suplico por Ezequiel Martesich por la hermana Nilsa por el pastor Elías te suplico señor por Pablo James por Jeff Mills por todos los pastores unidos de Salta por los pastores de Brasil por los pastores de Portugal por los pastores de Suiza por los de Francia gloríficate en sus vidas señor ten misericordia de mi hermano Elpidio y de toda su casa bendícelo con salud con sanidad pronta señor y padre también ten misericordia de mi hermana Silvana Alberti de toda su casa dale salud pronto señor clamo por Henry Soria padre ten misericordia de él y tráelo a tu camino que en este tiempo de dificultad que está pasando se vuelva a ti de todo corazón señor te pido por mi hermana Nancy Justiniano restablece su fuerza calma el dolor señor cumple tu propósito en ella señor te pido lo mismo por mi hermana Ana Cadario te pido también señor por mi hermana Charito Castro nos está viniendo gracias porque está aquí mi hermana Charito Monasterio señor gloríficate en ella Dios mío permite que aquellos que están pasando tiempos de dificultad puedan salir pronto de ellos al reconocerte a ti como su único sustento como su única salvación Dios mío gracias una vez más por enseñarnos acerca de la hospitalidad y señor que ahora que vamos a la mesa practiquemos esa hospitalidad unos con otros te lo pido en el nombre del señor Jesucristo amén